Ha llegado la hora de aprender inglés con el Superteacher. ¿Sabes qué son los verbos frasales? Los verbos frasales o phrasal verbs son verbos seguidos de una preposición que cambia su significado. Por ejemplo, no es lo mismo get, dar, que get up, abandonar o rendirse. Aunque algunos de ellos son bastante transparentes, por ejemplo, set down, lo normal es que tengamos que aprendernos ese significado nuevo. Vamos a aprender algunos verbos frasales formados con get, con ejemplos que nos ayudan a entender. Get off. Get off. We should get off at the next stop. Get on. Get on. I think we got on the wrong bus. Get at. Get at. Put the cake on a high shelf, where the kids cannot get at it. Get something off the ground. We are hoping to get the project off the ground over the next few days. We are hoping to get the project off the ground over the next few days. Get out. Get out. Get out. Gracias por ver el video.